Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a un video más de este canal Amor por el Huerto. Especialmente les quiero hablar y a la vez compartir la manera más fácil, práctica y ante todo efectiva de poder germinar semillas de limón. Vamos a usar banano, una técnica muy práctica y efectiva. Necesitamos semillas de limón, por acá las tenemos. ¿Cómo las obtenemos? Las vamos a obtener de limones, que ven por acá. De preferencia limones maduros, limones bien sazones. Y vamos a realizar un corte tratando de extraer las semillas, pero no cortarlas. Vamos a hacer este corte amigos. Y vamos a retirar las semillas. De esta manera, miren. Por acá tenemos una semillita y la vamos a retirar. Tenemos una. Buscamos más. Tenemos una sola semillita. Vamos a seguir partiendo más limones hasta obtener las semillas que necesitamos. Por acá ya tenemos las semillitas. Entonces vamos a continuar con el procedimiento y luego les estaré mostrando los resultados. Germinando este tipo de semillas con banano. Vamos a iniciar con el procedimiento. Necesitamos una cuchilla y tenemos por acá nuestros bananitos donde vamos a germinar nuestras semillas de limón. Cortamos de esta manera. Sí amigos. Algo muy fácil. Estaremos mostrando los resultados. Aquí germinan todas, toditas, nuestras semillas. Yo voy a introducir dos semillas por banano y veremos que no tendremos errores. Si ustedes desean, pueden germinar más semillas en un solo banano. Listo. Por acá tenemos las semillitas y las introducimos de esta manera. Tenemos listo un bananito. Vamos a realizar los mismos agujeros en este otro que tenemos por acá. Y luego esperamos 10 días para ver nuestras semillitas como han evolucionado. Muy bien. Acá tenemos nuestra tierrita. Puede ser tierra negra o pueden mezclar con fibra de coco. Les iría muy bien tierra con fibra de coco. Pueden usar cualquier recipiente reciclable donde ustedes vayan a germinar sus semillas de limón. Y hacemos esto amigos. Tratamos de que no quede muy hondo. Y cubrimos. Hacemos lo mismo por acá. Y cubrimos. Esto es todo lo que tenemos que realizar amigos. Luego le agregamos agüita. Y las dejamos en un lugar fresco. Para que continúe su reproducción. A la botella, al tambo o a la cubeta. Siempre le vamos a realizar agujeros amigos. Para que logre drenar en el momento que nosotros le agregamos agua. Cada 3 a 2 días. 8 días después. Por acá les comparto. Nuestras semillas de limón. Han germinado perfectamente bien. Con esta técnica. Esperamos 4 semanas más. Para plantar en una maceta. O ya sea en nuestro huerto. 4 semanas después. Nuestras plantitas de limón. Han evolucionado perfectamente bien. Están listas para plantar. En una maceta. Y tenerlas en nuestro huerto. Así que. Vamos para allá. Vamos a ver el resultado. Con esta técnica. Ya que están listas. Nuestras plantitas. Para transplantar. En una maceta. Y vamos. A iniciar. Veremos por acá amigos. Por acá están las cáscaras. Se hicieron cáscaras. Los bananos amigos. Y ahí vemos. Nuestra plantita. Está lista. Para. Plantarla. En una maceta. Y la vamos a plantar. En esta maceta. Espero se hayan quedado. A ver el final del video. De igual manera. Espero les guste. Pero lo más importante. Les sirva. Me regalen. Una manita hacia arriba. Compartan con sus amigos. Familiares. En sus redes sociales. De igual manera. Activen la campanita. Notificaciones. Para que cada vez que subamos. Un próximo video. Sean notificados. Espero me dejen sus comentarios. Y nos vemos. Hasta un próximo video amigos.